¡Touchdown confirmado! Tras siete minutos de terror, la tensión se transformó en alegría en la sala de control de la NASA en Pasadena. La sonda InSight había aterrizado correctamente en Marte. Las posibilidades de que algo saliera mal eran elevadas. InSight entró en la atmósfera marciana a casi 20.000 kilómetros por hora, que tenía que reducir a prácticamente cero en menos de siete minutos. El paracaídas, los retropropulsores y todos los demás elementos funcionaron a la perfección y a las 8.54 de la tarde, hora central europea, la sonda se posaba con suavidad sobre la planicie de Elysio. Primera parte de la misión cumplida. Fue una experiencia increíblemente emocional, relataba el ingeniero jefe del equipo. Pensad en que has estado trabajando durante siete años, al igual que mucha gente de esta sala. Para llegar a un punto en que todo se reduce a siete minutos más para lograr sobrevivir, literalmente sobrevivir, es algo muy difícil de describir. Lo primero que haremos será evaluar el estado de nuestra nave y sus instrumentos, y luego nos fijaremos en el lugar donde hemos aterrizado. Ya tenemos una primera foto y ahora queremos ver el lugar con más detalle. InSight pasará ahora 24 meses, cerca de un año marciano, recogiendo una gran cantidad de datos del interior del planeta rojo para tratar de averiguar, entre otras muchas cosas, cuál es su temperatura interna, cuáles son sus movimientos sísmicos y cuál es, en definitiva, su historia. Arranca una nueva misión. Arranca una nueva misión. Arranca una nueva misión. Gracias por ver el video.